Hola, buenas tardes a todos los amigos de Sentinela Informativo. Estamos entrevistando aquí a la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Palomás, ¿crees? Estamos nosotros aquí en el bello municipio de Tengyo. ¿A qué te dedicas, Pati? A preparar medicamentos con medicina alternativa y artesanías de silapio. ¿Ahorita qué es lo que estás elaborando? Una crema de baba de caracol que utilizamos. Extraemos la baba de caracol a base de alcohol. ¿La podemos tomar? Sí. Le ponemos una planta que se llama sangre de grado que sirve para desmanchar. La otra es ñame, esta nos sirve para el cáncer de la piel y sobre todo para prevenir las quemaduras del sol y la calentura. Ahorita que mencionas los ingredientes, Pati, pues sí son muy productivos, ¿verdad? Entonces, ¿es para el rostro más que nada esta crema que estás elaborando? Sí. Esta crema, ¿cómo se le recomienda que la coloquen las mujeres? Es para todos, ¿vea? ¿Hobres y mujeres? Sí, o sea, sobre todo esta crema regenera la piel, pero también sirve, se debe de usar por la noche. Sirve para quitar cicatrices, pero también para regenerar las líneas de expresión. Ajá, entonces nada más sería por la noche, este, hay unas cremas que sí traen algo de filtro solar, ¿no? Que sí las puedes utilizar, este, que se les recomienda dos veces al día, ¿no? Sí. Por la mañana o por la noche. Esta no. Esta no la vamos a explorar. Es por la noche. Ajá. Este, ¿qué más es lo que elaboras, Pati? Porque yo sabía que también hacías jabones, ¿verdad, también? También, pero ahorita no tengo jabones, lo que tengo es champú. Este champú está a base de, hecho a base de sábila, romero y sobre todo también tiene chile. Es para la caída del cabello. Ajá. Esta, esta es una tintura de milenrama. Esta sobre todo es para enfermedades propias de la mujer. Ajá. Esta, esta otra crema, esta sí la puedes usar durante el día. Este es de sangre de grado. También se le pone caléndula, se le pone vitamina E y esta también te ayuda a regenerar y a limpiar la piel. Ah, y esta sí es de día. Sí. Sería el complemento con la otra, ¿verdad? Sí. Y este, está también la pomada de, de este, de vaporú que lleva eucalito. Este sobre todo es para los bronquios. Hay una pomada relajante. Esta es para cuando la gente se siente muy estresada para hacer masajes, para relajar. Está esta otra que es para artritis y para mala circulación. Esta está hecha a base de lo que es, este, lleva cilantro, lleva orégano y pues otras plantas más. ¿Y esa para qué está? Para la mala circulación. Oh, pero también tenemos la otra que es esta, esta pomada es de, para este, hemonoides. Esta tiene, pues, que es el estramonio, que puede decir que mucha gente lo conoce como el toloache, la ortiga y también lleva sabina. Es muy buena para el dolor de la colina. Oh, qué bien, Pati. Y este, y estos productos, ¿dónde los podemos, este, encontrar? Aquí con la, en la casa de la maestra Marina o en mi casa que está en la primera fracción del cadáver. Ajá. Ajá. Es este número, es este domicilio conocido. Sí. Sí. Y este, y el costo, Pati, ¿dónde, este, cómo, cuánto tiene el costo? Por lo regular nosotros siempre hemos usado un solo precio. Simplemente se los damos como en 50 pesos, aunque a veces las cremas son más caras. Sí. Nosotros lo hacemos por ayudar a la gente, o sea, no por... Ajá. Sí. O sea, todo, todo lo que tú nos mencionas, Pati, todo esto es, este, curativo, ¿verdad? Ante, este, no este tanto estético. No. Si no es más curativo. Sí. Como ven, este, amigos, este, de Centinela, todo este producto que se hace aquí es elaborado aquí con las manos de, de Pati, ¿sí? Todo es hecho aquí en este municipio de Michoacán. Muchas veces salimos fuera a buscar productos, ¿por qué? Porque no sabemos que aquí mismo los elaboran, ¿sí? Aquí en nuestro municipio. Ahorita están viendo, todos son ingredientes naturales, ¿sí? Y, como dice Pati, y son curativos. Este, aquí veo más, este, aquí veo costuras, Pati, también son tuyas. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, ¿cómo es ese? Este es un reboso. Que se lo ponga poco a que te vea más. Y ese tú lo elaboras, Pati. Sí. Ajá. Este, este, su costo de este, ¿cómo es? Chal, reboso, ¿cómo se le dice? Ajá. Este, ¿de cuánto viene saliendo aquí? Este, más o menos como en 3.000, ¿verdad? Sí. Porque es que veo, o sea, simplemente... Háblale de la elaboración, Pati, ¿cómo está? Mira, esto es tejido de macrame, o sea, con los puros dedos. Esto es, este, a base de puros nudos con aguja. Con aguja de coser. Sí, con aguja de coser. Por eso, precisamente, esto es un poco más caro. Sí. Sí. Dile lo que te tengo. En este, más o menos, nos hicimos el reboso de 3 meses. 3 meses lleva la elaboración de este reboso. Sí. 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 Este, aquí nos muestra el más, este... Aquí está otro, diferente. Vamos a ver. Está un poco más sencillo, de, muy lindo, pero la pinta también está. ¿Ya vio? Está mucho más bien. Sí, está mucho más bien. Sí. Como ven, esto está más sencillo, pero la pinta también está. También es tejido de macrame. Esto nada más, este, este, lleva una sola hebra, pero también está tejido. Este le llaman, hazme si puedes y esto. Completamente diferente. Y me imagino que el costo es el mismo. Sí, o es el... El manzalato. El manzalato. Más o menos dos mil quinientos. Más dos mil quinientos. Lo que pasa es que este, como no lleva lo... Tanto trabajo. Tanto trabajo lleva menos. Lo que aquí no trabaja, nada más fue la punta. Sí. Sí. Pues como ven, este, amigos seguidores de Sendidel Informativo, esto es lo que no se debe de dejar perder, ¿sí? Nosotros hacemos esta entrevista para que vean lo maravilloso, las manos que hacen estas mujeres michoacanas, ¿sí? Al hacer estos tejidos, estos, este, ahora como ella nos comenta, es con agujas, ¿sí? Este con la mano. Y este con la mano, o sea, ¿se imaginan? Este es un arte, de verdad, este es una artesanía que aquí las mujeres de Michoacán tenemos. Y la ventaja de nosotros es que estamos aquí en Sendel, ¿sí? ¿Algo más que quisieras agregar, este, Pati? Este. También. Son servilletas. Sí. Incluso estas, este, las hemos estado vendiendo para recortes de mi boda. Ajá. Y estas, este, ¿qué costo tienen? Mil doscientos a la docena. Mil doscientos a la docena. Bueno. Como ven, este, amigos seguidores, estas las podrían encontrar aquí también, las hacen para sus eventos, ya sea de bodas, bautismos, ¿verdad? O para cualquier, este, de todo tipo de evento social. Y, pues, pueden, este, localizar a Pati aquí en lo que es, este, la cabecera de aquí del municipio de Cengio o en San Antonio. Primera facción. Primera facción de calabozo, perdón. Y, este, y pues ya, para que hagan sus pedidos. Sí. ¿Algo más que deseas agregar, este? No, no te muestra. Bueno, este, pues esto sería todo. Eh, contamos, pues, con que ustedes valoren, este, amigos, todo lo que se hace aquí, todo lo que es, este, a mano, o sea, como lo están viendo. Y, que, pues, que le demos nosotros, ¿verdad? Uso a lo que tenemos aquí. Que no es necesario salir a otros lados a buscar lo que hay aquí en nuestro municipio. Bueno, pues es todo, Pati. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Este, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.